Evangelio del Día junto al Padre Juan Carlos Galvis Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 18 al 21 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido, sacándoos del mundo, por eso el mundo los odia. Recordad lo que os dije, no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El odio es una palabra fuerte utilizada por Jesús. Precisamente el odio, el que es maestro del amor, a quien le complacía hablar de amor, en esta ocasión habla de odio. A él le gusta llamar las cosas por su nombre. Nos dice, no os asustéis, el mundo os odiará. Sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. El camino de los cristianos es el camino de Jesús. Un siervo no es más que su Señor. Si me han perseguido a mí, os perseguirán a vosotros. Nos ha elegido y nos ha rescatado. Nos ha elegido por pura gracia. Somos salvados. Y aquel príncipe del mundo, que no quiere que seamos salvados, nos odia. Y hace nacer la persecución que desde los primeros tiempos de Jesús continúa hasta el día de hoy. Pero, Padre, ¿cuál es el arma para defendernos de las seducciones del príncipe de este mundo? El arma es la misma de Jesús, la palabra de Dios. Y luego, la humildad y la mansedumbre. Permanezcamos, queridos hermanos, ovejas siempre, porque así tendremos un pastor que nos defienda siempre de lobo. Hemos escuchado el Evangelio del Día por La Voz de María 88.1 FM. Hemos escuchado el Evangelio del Día por La Voz de María 88.1 FM.